A ver, ¿contra qué? ¿Contra quién juego? Hostia, contra el combat. Venga, qué miedo me da. ¿Qué quieres que juegue, saludito? ¡No, un tir! ¿Cómo voy a jugar un tir contra el combat, tío? Un poco de seriedad, por favor. ¿Se pago, tío? King Arthur. Bueno, venga. Hostia, un Gilga, cuidado, eh. Uf, sinceramente, de todas las partidas que he jugado, esta es la que más miedo tengo. Y estoy contra el combat, o sea, os podéis imaginar. O sea, Arturo es jodidamente malo, Gilga está totalmente unbalanceado. Y encima estoy jugando en Enea, o sea, puede haber problemas aquí, eh. Bueno. A ver qué hace el combat. ¿Qué habrá hecho el combat para tardar más que un King Arthur? En hacer el buff. En el día de hoy, mi tío, hemos seleccionado el francés sub-21. No jodas, ¿tanto le ha doliado no ganar en casa? Uy, ¿qué ha pasado, combat? ¿Dónde está? Pero, ¿cómo no lo van a ver los minions? Qué locura, tío. Puto mastermind. Pero, ¿por qué no blinque? ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. Chill, chill, chill. Vale, bien, bien, bien. Buena kill, buena kill. Buena kill early. ¿Cómo coño gana este game, tío? ¿Ahora que lo pienso? Uf, vale, vale. Ya sé cómo lo voy a ganar. Puto que no, sí. A ver, best play. Best play for sure. Pío, ¿qué le ha pasado? Lo he desintegrado. ¿Ganas este game porque es combat? Pío, lo digo totalmente en serio. Ni jugando contra el tier-a. He sentido tanto miedo. Porque, literalmente, o finiché antes del minuto 15 o he perdido. No me multes, combat. ¿Con qué se ha curado? Me ha dado un vacío con el Equinox y se ha curado tanto. ¿Qué coño? Voy a ponerme aquí para ver si el pavo me blinquea con el 2 o algo. Porque es que elitamente me mata, pero... ¿Qué se pira? Hostia, free torre. El 1 cura mucho. Pero si el vida no se cura. Solo con básicos en el 3. ¿Qué coño? A ver si le gasto el blink o algo. No quiero hacer nada en combatir. ¿Ahora? ¿Esto qué? ¡Uh! ¡Qué salte! ¡Qué salte! No creo que va a hacer blink tampoco. ¡Ay, ay, ay! O sea, literalmente yo creo que pierdo ese game, ¿eh? Yo creo que pierdo el game, ¿eh? En cuanto pillé toda... En cuanto pillé full build, no gano ni de coña, tío. Pero ni de coña, ¿eh? O sea, es que elitamente no puedo finishar. Pues no lo voy a poder matar nunca en la... En la fuente. Tío, ¿cómo va? ¿Qué haces? O sea, ahora parece que le estoy metiendo una paliza, pero... Luego cuando el cabrón no se mueva... No se mueva del... Del... Del titán... Verás. ¿Qué onda, Julio? ¿Sabes? Uno del subunio también quiero. Me parece correcto, tío. A la cola. No sé quiénes están en la cola, pero... Apuntado quedas. Detrás del droplet, creo. Vamos a hacer midcamps. Haz tú un nemei que el titán se mate solo. Creo que no funciona así, ¿eh? El combate es un alfa, no se va a quedar en el titán. Ya veremos. Tío, el combate no me tiene demasiado respeto. Que estoy haciendo vida, tío. Por favor. ¡Uh! Cuidado con la musical, ¿eh? Me puede entrar, ¿eh, monchito? Me entra, me entra, me entra la musical. Me entra la musical, ¿eh? Me entra la musical, ¿eh? Uf. Me entra la musical, ¿eh? Es Playdator. No es Playdator, es Combat. No es Playdator. Vale. Mystical, for sure. Jotuns. El Hydra funciona ahora con esa mierda, ¿no? Cuidado con Arturo. Espero que esto sea lo que le ha dado la... ¡Ey, ey, ey, ey! Combat, chill. Me pasó, la verdad. Lo de meterle un patadón a la piedra, me pasó. ¡Bien! Free Torre, Free Torre. Aquí yo ni con un puto Jotun Frog va un limpio de un 1, tío. Ah, es verdad que le bajaron el daño a esta mierda. Como si es que tenga menos ping desde Europa que yo desde México. Es una duel... Soy yo el host. Supongo que habrá encontrado... El... Ahora ha encontrado el servidor perfecto para mí. Oye, ¿y si me hago un Gaia? No, ¿no? Mojón morrocotudo. Creo que Julio se aproveche que Comba ha estado recién levantado. ¿Y qué hago, tío? Si me ha dicho, yo juego. Tiene un sitio reservado, ¿sabes? Es como si el salsa me dice, Julio, quiero jugar. Pues a tomar por culo una lista entera, ¿sabes? ¿Cuál es la cola? Preguntale al compañero que tengo que se llama, saludito. Joder. ¿Se habrá enterado? El Comba no se entera y poner al aire. Bueno, bien. Vamos a tirar el Fénix. Me quedan cinco minutos para ganar el game. A ver si es verdad. A lo mejor me hago triple defensa o algo así. Hola, Julio. Espero que todo te siga yendo bien y que te vaya mejor. Te vuelvo a agradecer que sigas entretenido y que los vídeos de YouTube te consiga el mejor canal de contenido en Maya Español. Cuidado, ¿eh? Muchas gracias, loquete, por el apoyo. Lo demás que va a haber en Maya... Me podéis comer los huevos. Vale, bien. Free Fénix. Tengo un Cruiser. Si me quieres sabotear, sí. Lo que me voy a hacer es un Hydra guapo, guapo. Voy a comprarme esta también. Eh, no es mal poke, ¿eh? Uy, uy, uy. ¿Qué se ha tirado? No es mal poke, ¿eh? Vale, a ver, dame esto. Voy a ver el Blue. Está a mitad de vida el Titán. Cuidado, ¿eh? Oh, mierda. Va a ser gilipollas. A ver si me puedo llevar a ese Red. Dos compras en Fuente y no te matas. Hombre, a ver, la segunda he tirado el 3 para que no me metiera el patadón porque... Me lo veía venir, la verdad. Me veía venir la gata a hacer, güey. Qué malo es el combat. ¿Quieres jugar tú, Palyonis? Vente, ven. Vamos a jugar tú y yo, brother. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Vamos a jugar tú y yo, tío. El que se ría es el combat. Ahora mismo... Que venga... Que venga y juega entre mí, por favor. Que venga y juega entre mí, por favor. No quiero ver ningún combat slander en el chat ni nada, ¿eh? Creo que es el momento de pegarme, ¿eh? Combat, lo digo porque si no vas a perder el game. Y efectivamente has perdido el game. Bueno. Lo dije. Si finiciaba antes del minuto 15, ganaba. Bueno, claro. Digo que si la partida se alargaba más del minuto 15, perdía. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, combat, muchas gracias por tu aporte. A ver, ¿quién es el siguiente? JQS iba a jugar o no? RTNA, supongo, ¿no? A ver, voy a echarme... Un Ravana. Venga, va. Me entra bien un Ravana. Un A-Shel. Tampoco te pasa, loquete. Muy bien todos, en verdad. Muy bien. ¿Qué te parece que es el segundo? A ver, se vaya. Es más fake. A ver, vamos a poner todo a Nissan. Bueno, bueno, empezando en el red. Kyo, me voy a cagar y lo muero. Tío, ¿quién se pilla unos Riffy contra un Ravana, tío? ¿Perdona? ¿Qué mierda es? Por jugar Ravana. Pichando, me voy a poner a jugar un Kronos, tío, contra Tier B, ¿sabes? Por lo menos Tier A. No se va tan malo, saludito. Oye, ti, mete esto. Gracias. Bueno, no sé si está hecho su blue, la verdad. Supongo que sí. A ver si por lo menos se ha hecho las midcams. Mierda. Joder. Uy, me quedo sin manada. Me cago. Un Forge. La verdad que he pensado darle con la ulti, tío. Pero por lo que sea, me he comido un moco. ¿Qué dice, Muriana? ¿Cómo está el tío? Bueno, vamos a ir al meteorito. Aquí subimos a nivel 6, no está mal tampoco. Tampoco. No sé si... No se me da tiempo. ¿Cómo coño no le he dado? ¿Cómo coño no le he dado? Bueno. Ah, me sigo comiendo el... Me sigo comiendo daño. Hostias. Un Fatality de segundo. Joder. Hola, buenas. Hola, buenos días. Ahora nada sea a mí, compa. Ah. Vale. No, no. Está bien. A ver si le puedo cascar la ulti aquí ahora. Siento un poco yo más de escudo, la verdad. A ver, en verdad aguanto un par de hits, ¿no? A ver esto, dámelo. Bien. Buena kill. Vámonos. Vamos a pillarme ese. Voy a pillarme... ¿Qué me pillo, tío? No sé qué pillarme. ¿Qué me pillo? ¿Un Stown Cutty o qué? Oye, mi 3 va como mal, ¿no? Ah, coño, si tengo ping, en verdad. Pensa for sure. Ya, pero un Stown Cutting... Me viene bien, en verdad. Ya, voy a pillarme. Bueno. Me voy a pokear aquí. Joder, cómo se mueve, tío. Bueno. No está mal. Buen poke. Le gasta los Riffix también, ¿no? Y la ulti. A ver si lo puedo matar ahora, blinkeándole. ¿Qué? Vale. ¿No se hace más básicos? Supongo que sí. Sí, voy a hacer más básicos. Luego me voy a hacer un Jotun, si no. Mejor Hydra, ¿no? ¿La torre? No, ya, ya, pero... En fin. Uh, el Pau ha estado aquí. Es demasiado rápido. Supongo que me haría también un Fatalis. Pero no sé si le puedo ganar a básico, la verdad. Está bien. Mejor pokear así que... Que otra cosa. Oye, es una locura esta mierda, ¿eh? ¿Esto es Fatalis de los cojones? Se va a ultiar fuera. Joder, colazo histórico. Colazo histórico. Bueno. Vamos a pillar ya el Berserker. A ver si le puedo mangar el Blue este. No. Bueno. A ver. Necesitan Midgardian y Berserker para ganar. Bueno. Teniendo en cuenta que el Midgardian no me lo voy a hacer jamás. Supongo que necesitaré Berserker. Y... Nemean, por ejemplo. Voy a pillar a Melexia ahora. A ver. Siempre que haga eso yo tenga ulti lo voy a matar, ¿verdad? Así que no me molesta mucho tampoco. Y contra mí si la haces. Contra ti me he hecho un Midgardian... ¿Cómo? Curioso, la verdad. El Midgardian que me he hecho contra ti. Oye, ¿y mi ulti? Ah, coño, que estaba en cooldown. O sea... Pensaba que la tenía up todo el rato, la verdad. No la he tirado... No la he tirado aquí porque estaba claro que me iba a yuquear. Preferí ir andando. Pero pensaba que... Pensaba que la tenía por ahí. Para los niños esos. Bueno. A ver cuánto le quita esto. No me puede chasear con el Fatalis. Joder, tío. ¿Cómo me va a quitar el Fenix 160 con la ulti? Me cago. ¡Ah! Bueno. Al menos estoy ahora activo para el Red, supongo, ¿no? Voy a hacerme el Serrate de ahora. Y luego de ulti me haré un Hydra, supongo. No me quiere hacer doble Defense. Zoncating no está mal. Que solo me da 21, pero bueno. Uh, Thorns. Bueno. No sé si le llego. Uf. Vale, ven. ¿De dónde eres? De Ceuta. Vale. Ahí. Tenemos el Fenix. Serrate de ahora mismo. Muy bien. Vamos a hacer todo el Farmer y todo el Guapo por aquí. Ahí se confía y pillalo al Meteorito. Mal es que no tengo mucho mana. Voy a ir a Finisear. No sé si me da tiempo, pero bueno. Por lo menos voy a tirarle la mitad. Beảng. Bie? Bien. 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 Me ha venido muy bien el Serraten Tan fuerte el Ravana Sí, fortísimo Tan fuerte que iba a 0-3 en early ¿Quién es el siguiente? El dropez, ¿no era? Va con Hércules el dropez A ver, me juego un Favnir Para ver, para comprobar o no Vas con Hércules de verdad o no Vamos a hacer la inversa Del huarchi Este tío me ha baiteado Voy a jugar la huarchi build A ver, es prácticamente imposible Que pierda este game Voy a jugar a stackear todo el game Y ya está Este game va a durar media hora por lo menos Que no, que no, que no Iba a dasear, eh, lo juro, tío Casi daseo in A ver, dropez Tampoco te pasas de verga, ¿no? Uy, el dropez había visto muchas duels, eh El dropez había visto muchas duels No sé si quiero dasear aquí, la verdad Lo deseamos igual A ver, dame el croño He hecho el drop que no ha subido al 5 Ah, que no ha hecho nada Durísimo, tío Durísimo, tío Bueno Me cago Joder, si me lo roba Si he hecho una mierda Hostia, que buen meteorito Como stackeo en verdad, eh Ah, no, me está campeando corner Oh, fuck Muchas gracias Ey, ey, ey Chill, chill No Un falch Bueno, al menos me he llevado la kill No sé si llegue ¿Esto qué es? Ah, Blackthorn Vale, vale Bien ¿Se está avecinando Curse Weaver o qué? No, no, no Tranquilidad, tranquilidad Las masas Menos mal que no he blinqueado Ah, no, salta para atrás el drope ¿Qué alfa? Joder, no le doy nada, tío Bueno Vamos a pillar el Cronos Cuidado ese game contra el drope, eh Que me save menos blue The chills Ah, no Bueno, bien Oye, solo llevo 11 stacks de la tablet ¿Quieres venir? Hace imbécil Breathplate ¿Dónde está la drope? ¿En qué esquina me estará campeando? Ah, vale, ninguno Stacks 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 Es mi propósito en la vida, la verdad ¡Uf! ¡Pestazo! Stacks Y... Nada más Bueno Vamos a robar el red Me pertenece Y vamos a limpiar la waste Tranquilitos Si me va a estar bling ¿Algo? Hostia, me está cascando, eh Hostia, la he hecho como mal Vámonos Había ya el breathplate Tranquilo, eh No sé si me mataba Con el hit No sé cuánto quita La verdad Una hostia ¿Está siendo metedito, maybe? Puede que sí Puede que no Definitivamente no No le he dado Tampoco le he dado Oh, no Oye, la verdad Que la tipa esta Quita un carajo, eh No me está abusando Esta bugle Tengo muy poco sustain Bueno, bien, bien, bien Da igual Si la partida tiene que durar media hora No nos preocupamos En absoluto Me da combo de estamos, brother Vale, breathplate Esta bugle es una mierda para duel, ¿no? O sea Y luego, ¿qué hago? ¿Un tifón poli? Bueno Supongo Puto warchi, tío ¿Cómo me vende humo el cabrón? Me vende humo para luego yo usarla Y quedar como un tonto Puta estafa piramidal Es más que esta quedó fácil con él, tío Oh, fuck Stacks A ver esto que lo que ¿Va a quedar? Bien Bien Un porche Bueno, seguimos stackeando, no nos preocupamos La verdad es que me quita demasiado, ¿eh? ¿Qué coño? Hostia, baite hace histórico para jugarme al Acne, ¿eh? Puto saludito, tío Voy a blinquear el pavo ahí, ¿o qué? Bueno Voy a hacerme el libro Voy a hacerme Y yo, ¿y si me hago una gema, tío? En verdad me entra bien la gema, ¿eh? ¿Hubiera sido peor contra un Hércules? No La verdad es que creo que no A ver, el early seguramente sí Pero es que Bastet es más compleja de matar que un Hércules Porque Hércules no puede hacer otra cosa que tirarse all-in Pero Bastet salta, se echa para atrás, no sé qué Stacks Stacks Oh, mierda No creía que me diera eso Bueno No estamos stackeando mal Stacks Ah, bueno No, pues esta build funciona, ¿eh? Es un puto bipolar de los cojones No, pero no lo estoy quitando mal, ¿eh? Sin coñas El sustain de rabana Nah, no es el sustain Es más bien El HP5 Bueno, a ver Supongo que sí lo puedes contar Pero es una combinación de todo Con el Con los escudos La verdad es que los escudos de rabana están súper infralorados Aún por culo increíble A ver, me toca hacer el divino Así que Me da a mí que Me haré divino Obsidian y ya Aunque tampoco le quito tan mal, ¿eh? A lo mejor me da una gema igual No, pero quiero el Curse Weaver ¿Qué hago, tío? No sé qué hacer Oh, fuck Oye, ¿puedo dar alguna habilidad? Funciona en minuto 15 Bueno, en el 10 Y estoy cukeando Voy a cascarme un divino Curse Weaver, creo Total Buenos stacks Buenos stacks ¿Puedo hacerme el fire con esto? Los cojones, ¿no? En tu honesta opinión ¿Quién sería el único sub Que va de ganarte? Eh, saludito Es el literalmente La única persona que me puede ganar Los demás Soy muy malos en duel No hace falta ser mejor que yo Para ganarme Simplemente tienes que saber Jugar duel Y saludito juega mejor duel que yo Entonces Me puede ganar O sea, que aparezca Yo que sé Ay Mierda Ah Hostia De lo que ha pasado ahí Quiero sustain, tío Creo que le van a dar por culo al divino No, en verdad no Que Bastet se cura mucho Yo pensé que diría Miguel El Miguel no me gana ni de coña, tío Oh, fuck Si no No ha jugado duel en su vida, el cabrón ¿Ragna? Bueno, a ver Si juega un ADC Y no la caga Y yo juego un pick de mierda Supongo que sí, pero Al Ragna lo vacuné el otro día Me refiero Supongo que sí En plan Hostia Estoy muerto, creo Mierda Eh Uh, subeber Hostia, que putada, tío Me quedaba un segundillo Para la pasiva del Kronos Y no me da tiempo A tirar el 1 ¿Alguien ha ganado? No Como no va a dar el saludito en la revancha Oh, salsa lager La verdad es que con salsa lager tengo miedo He de viaje a vacaciones en el mes de momento Que estoy baneando en Twitch O uso la cuenta para veros a Warchi y a ti ¿Qué ha pasado? ¿Estás baneado en mi canal? Eh Pues no lo sé Pero vamos ¿Qué más te da, no? Si estimeo 7 horas en kick y una en Twitch ¿Cómo funciona el Kursweaver? Le tengo que tirar una habilidad y ya, ¿no? Hostias Espérate tú Igual me tengo que cambiar algo de la bubile ¿Una bomba de 214? ¿Eso qué es? Ese que es de gratis, ¿no? Tifón de último Es que parece que me hago un obsidian, tío Ah, el tifón da maná Ah, pues sí Bien visto, Monchito Bien visto Bien visto, Monchito Por eso haré mi sub número 1, tío Ah Bueno, ya, bitch Voy a baitarme aquí A ver si pica No ha picado Perro viejo Perro viejo el drope A ver A ver, dame esto ¿Qué? Y yo Eh, perdona ¿Cuánto me he curado? A ver A ver, ¿viste ese puto healing? ¿Qué ha pasado ahí? Curioso, la verdad Supongo que me haré bits de segundo Me haré la poti Me mejoraré el breastplate este Una cosa ¿Qué cojones la acabo de hacer? Joder, me tenía que haber dejado pillar Ya va No lo he visto Voy a hacerme el fire, supongo Me... Me está pareciendo surrealista Cuanto quito, tío Miquito exagerado, ¿no? No sé si ha sido muy worth vender el red Por eso, la verdad Joder Yo desinstalaba a drope en la grata Acaba de matar con el 1 de Agni, tío Y yo, esto es una locura, ¿eh? El Warchi no ha vendido nada de humo Esta build está OP Lo que no entiendo es ¿Cómo coño de bueno tendría que ser Para poder ganar, tío? Contra esto Es una locura Todo lo que hago me engrandece, tío Es increíble Es increíble, es increíble Soy increíble, más bien Bueno No voy a yuguar ni una habilidad más Igual la clave está en no morir 24 veces en early, ¿no? Con un Agni ¿Puede ser esa la clave? Nunca lo sabremos Bien Bueno, vamos a hackear Vamos a pillar la bot y ya En vez de todo lo demás Hostias Igual era mejor la otra, ¿no? Bueno, esto me da pen ¿Esto overkapea la pen? Supongo que sí, ¿no? ¿Esto overkapea la pen? ¿Dónde está la cola que me apunto? Eh... La siguiente juego contra ti ya está ¡Hostias! ¿Y ese guantazo? Bueno, viene Yes La verdad que el Agni está curioso, ¿eh? Está curioso, ¿eh? El Agni Con esta build Y yo, está fuerte, ¿eh? O sea, si no pierdes literalmente en 10 minutos No sé yo si te pueden ganar, ¿eh? Yo que le gano una Buster con un Agni, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver No sé si prefiero el Bo contra Dayi o Cronos, la verdad Supongo que Cronos Pero bueno En esta no te confíes Te digo es por experiencia Si pretendes que vaya a jugar igual contra Chemorris Que contra Torista Llamamos claro O en el Mundial O sea Lo llamamos clarinete Estoy aquí contra Sub Si tengo que sacar mi 120% Lo que es Qué prestación Vale Supongo que Duela a lo mejor no es su fuerte Joder O sea Me la ha pintado El puto Kanak Me la ha pintado Como si fuera La reencarnación De Del puto Bena, tío Y se me ha muerto en primera wave No me jodas Mira que no le he dado ni el 3 Bueno Propbound contra Evo No sé yo La verdad Si es la opción Que hubiera ido yo Pero bueno Qué sé yo Las veces que he visto al Chemorris Ha sido perturbador Uff Duras palabras, eh, Monchito Duras palabras Sabrá ir de hacer las midcams, supongo Voy a seguirme el 2 Porque tampoco soy gilipollas A ver Vamos a pegarnos aquí A ver quién lo tiene más grande La verdad es que prefiero que me pille Vaya He yuqueado sin querer Joder, soy gilipollas ¿Cuál es que hay mejor Joder, ahora mismo? Eh... A ver Thor siempre está bastante bien Ser que yo creo También, ¿no? Tiene 2800 MR normalmente A ver Bueno No suele ser un mal indicativo Que tenga buen elo Pero O sea, hay peña Que también tiene un elo Catastrófico Ya le cataré Lleva a Chemorris En algún momento A ver cómo juega En Conques Echame una excuse Tiene más que el Ragnar Hace nada O sea, que eres mejor Que el Ragnar, ¿no? Una pregunta ¿La Daji Cuando tiene Mitigaciones? ¿Es cuando tira el... ¿Es cuando tira la habilidad esa? ¿O es cuando está de espaldas? Joder, cómo le he catado, tío Soy el puto catador, tío Para pillar eso Y me voy a alejar un poquillo No voy a pelearle ese red Porque no tengo ulti Y no me quiero morir Que él sí tiene Así que Vamos a chilear ahora un poquillo Vamos a pillar este blue Creo que no voy ni a ir Ni a Mikams La verdad Él subió a oro ¿Me puede felicitar? Enhorabuena, Tortugo, tío Todos tus... Todos tus esfuerzos y sacrificios Ha dado resultado, tío Me alegro por ti Bueno No es una mala play La verdad No ha sido una mala play Pero llevo un breakplay 2 Y además me puedo llevar en Mikams Cuidado La verdad Que no es el mejor matchup Para mí Pero tampoco en... Tampoco en malo Me refiero A ver, un mangrove, tío O sea, 50-50, ¿no? O sea, en teoría Debería ganar Ebow Porque es Ebow Pero... Supongo que en Conquest Me metería una paliza, ¿no? Si fuera jungla contra jungla Pero bueno, aquí Tampoco me importa mucho No sé qué will hacerme, la verdad Voy a hacerme el divine, ¿eh? Supongo Bien Bien Me voy Eso en el bantro de mientras Ah, que esto me da Ah, sí Una mierda me da Uy, lo metiendo la moto No, me lo digo porque si llega full build y tal Eh... Si se tira 3 y bits Hay que tener cuidado Paso de problema es que no tengo ulti Un momento Y... Opa Nooo 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 Bueno Cagada estratosférica Ah... Bueno Cosas que pasan A ver que se buble ahora Pidra Pidra supongo, ¿no? O defensa La verdad es que no le quito mucho, ¿eh? Parece bastante bulky la de allí Defensa Besti Le he dado Joder, no le he quitado nada He pillado el tifón Y luego no sé si pillarme... Tengo ni idea Tengo una duda, tío El... Ahí El... Cuando le corto el dash Se lo corto entero O es simplemente la animación Es la animación nada más, ¿no? O sea, si el tío se escucha como da sea Y yo le tiro el 3 desde lejos Animación Vale, vale Ok Me pido La verdad es que me folla, ¿eh? Es una locura ¿Se lo cortas y blinqueas su dash? Ah, vale Bueno, a ver que se cuece en este red Item al 2 Creo que no sea un Hydras Creo que no venga con Second Relic Tampoco Oye, ¿yo soy subnormal? ¿Te llevas? ¿Esto qué es? Bueno, bueno ¿Es Immunals Low con eso o qué? Un Forge ¿Es Immunals Low con el... Con el 2? ¿O es el 3? Es el 2, ¿no? ¿Sí? ¿Te folla? Ya, sí Por eso he dicho que el matchup no era tan... Tan 100-0 Lo que pasa es que estoy tirando los 3 Es como un culo abierto, la verdad Pero bueno En cuanto aprenda a tirar el 3 Pues... Ganaré Mierda Hace gilipollas, tío De haber esperado a que lo matara, tío Capullo A ver Pular on die A ver si no me muero ahora y ya está Voy a pillarme... Pilarme a la Tabuti Ah, fail no se ha pillado Dios Pues ahí va a ser arondí Bueno Bueno Cual es No No ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, lo he jugado muy bien ahí Cuando ha cancelado la ulti Le cortaba ahí perfecto A ver si puedo tirar esto Supongo que sí Venga, le damos Y... No tengo palata uti Genial La verdad que está complicadete, eh Porque después del 3-1 Como que tampoco tengo mucho follow-up de daño Es más Creo que ahora me voy a morir Si me chasea O sea, si me... Si se me tira full Necesito ese red Vale Vale Joder, tío, que mierda que me ha quitado ese re... Hola, ¿va que ya? ¿Me hago esto y la poti? Supongo que sí, ¿no? Realmente no lo puede ganar el late... Bueno, ya veremos... Ya veremos... A ver que se cuece... Vamos a ir así... Y de último no sé qué hacerme, la verdad... Estoy dubitativo... Necesito ese blue, tío... O sea, ese re... Voy a hacerme de último un divine, yo creo... Que mi compa lleva demasiado... Demasiado lifesteal... Y sustain... No me interesa... Me ha venido bien la poti... No sé si me ha costado esta más que la del saludito, la verdad... Creo que no... Bueno... Aza guay... Aza guay... ¿Vas a jugar, Miguel, uno para uno? Cuidado, eh... ¿Puedo jugar? ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! La de Serket... Venga, Serket me gusta... Hostia, un Wanju... Y yo tengo miedo... ¿Me está cukeando algo o qué? ¿Que está cukeando, Miguel? Y... Y llegué... Y llegué al top 1, tío... No, un Road to Perfect era, perdón... Eso, eso... Road to Perfect, no Road to Top 1... Pero llegué al top 1... No, ¿verdad? Joder, soy un muerto, tío... Desde bronce al cap... Ah, bueno... No está tan mal, entonces... Pensaba que era solo GM... Pensaba que era solo GM... Hay tensión en el ambiente... Joder... Pensaba que iba a yukear el segundo para atrás... Con eso lo mataba ya... Hay tensión, hay tensión en el ambiente... Se respira... Es palpable... Hay tensión, hay tensión... Es cerca la tensión que había contra Saludito... La verdad que a Juan contra Serquete... Era un matchup de mierda, ¿no? Saludito, ahora que lo pienso... No fallas a propósito... Picha... A ver... Igual si me das 100 o 200 pavos... En mano sí que me dejo ganar... Pero... Por 5 subs... No me voy a dejar ganarte... Soy demasiado competitivo... Como para dejarme ganar por... Por 5 subs, tío... Au, ¿te humilla? Au, ¿cuán gana una Serquete? Pero si no puedo hacer nada... En verdad... Si me brinque... A mí me muero yo solo, ¿no? Son 10... Sí, bueno... Yo no me fío un pelo, tío... No me acuerdo quién era el otro... Ya dependiendo de quién sea, pues... Aquí hay una pregunta... ¿El Miguel verá que estoy aquí por el Excepter? Sí, ¿no? Vale... Era lo que estaba comprobando... Pasivo de Ao y su 3 es late... Pero si me das un 2 y me muero... Saludito... Eh... ¿Cuál es la build? ¿Era un fail note, no? ¿No? ¿O no? ¿No era fail note? Todo ha jugado al lado... Todo el rato en la wave... Hombre, a ver... Tan gilipollas no soy... Y... Saludito... Luego el late sí que se estaba complicando... Pero bueno... Creo que te cagaste encima, ¿no? En una play el late... Porque si no... No sé cómo conyogar a esa mierda... A ver... ¿Cuál es la build exacta? ¿Hola? ¿Cuál es la build exacta? Fail note... ¿Y luego de defensa que me hago el berserker? Sí, ¿no? ¿No? ¿Y luego qué hago? Hydras... Y Deathbringer, ¿no? Supongo que esa es la build... Breastplate... Pero me paso de culo a un cabrón... ¿Esto no da culo? Ah, no... ¿Y qué hago? ¿No me hago el Hydras? ¿Me hago un Serraten? A ver si hay un Serraten que huele raro... Mmm... ¿Por qué? Yo no lo veo mal... Ufa... Pensaba que lo mata... No sé yo... Oh, no la había cortado el 2... Pensaba que la había cortado el 2... Después del blink... Un Forge... Molerse un segundo... Si pueden... Y si quieren... Fxf... ¿Qué c*** es eso, tío? Ah, follow por follow... Es una paja, tío... Franky, hermano... Yo soy soloado con el Warchi... Había el fail note ya... Eh... ¿Cómo no va? Vamos a hacer caso a los expertos... Vamos a hacer breastplate... Regrows... Interesante... Oh, fxf... Es buen daño... ¡Hostias! Joder, puto yo... Tú un de primero... Uff... Hay problemas en el paraíso... Igual me tienes que haber hecho breastplate de segundo... A ver... Breastplate... Serrate... Deathbringer... O... Prefiere Deathbringer... Me pierde esto... Si no, junto a ese que he entrado a partida... ¿Pierdes? Seguramente sí... Pero bueno, ya los he dado... Así que no me preocupa... No me preocupa, no me preocupa... A ver... Yo creo que en cuanto tenga yo más cooldown... Estaré bien... Así que... Es que vas a hacerme un gladi... O el fénix ese... Es la misma mierda... Voy a timear esto... Voy a timear esto... Ah, pide esta vaina... Y... Me piro... Te quiero ir... Tienes para... Tienes para... Tienes para... Tienes para... Unas... führen... Tienes para... Tienes para... No! No! Y... Otra... Acabar... No! Hay que salte... Bueno, está tenso, está tenso el ambiente, está tenso el ambiente. La verdad que nunca he pesado tan mal, pero el matchup es demasiado favorable para mí, yo creo. Si doy un 2, gano. Bueno. El red no me lo voy a llevar yo, evidentemente. Vale, bien. Fuck. Joder, cero críticos, tío. Tengo la ulti al 3 y tengo un fail no, brother. Cero críticos, ¿eh? Oh, perfecto, tío. Estaba claro que me hubiera intentado hacer eso. Me ha dado el good luck, un justillo, justillo. Eh... A ver qué tal ahora con el breakplay. Hay que tener cuidado también, que no se me pilló midras. Ah, coño, si lo lleva ya. Dios. Bueno, vamos a hacer el serrate primero. Un poquillo de light seal también. Full joutum. Supongo que de último puedo hacer un brawlers. Tampoco sabía qué hacerme, así que... Me puedo venir bien. Bien. A ver si puedo robarme este blue. No sé si tiene bling. Creo que no. No sé si puedo robarme. Estoy seguro. No realmente seguro. La verdad. Forge. ¿Cómo me ha dado eso? Hostia, huele a muerte. No ha sido la mejor play del mundo Pero bueno Hace el trabajo Sabía que me iba a esperar Para el salto Y si va a comer muchísimo daño De la torre No sé por qué coño No estoy tirando la torre Pero bueno Me sirve Vamos a holear el de Bringer Si te corta el 3 con la ulti te gana Por eso lo estoy tirando del tirón Porque sé que es lo que está buscando Porque la ulti de Wanju Si no es un mojón Ahora voy a tener que rectificar Porque si no Me voy a comer la Me voy a comer la ulti entera La verdad que Es asquerosa Esta mierda Ha muerto creo Ay Joder Bueno Voy a tirar esto Pensaba que iba a holear un poquillo más la ulti Por eso he tirado el 1 Pero bueno Está bien Igualmente demasiado close Los Las luchas y tal Pero bueno Estoy gracias a Dios De que llevo a ser que Dame esto Cerrate Voy a hacerme el de Bringer Pero en verdad Un Brawler Si me vendría bastante sexy Lo que pasa es que con la ulti y tal Tampoco creo que lo necesite En momentos muy Puntuales La verdad Miguel acaba de descubrir Lo que es el red de duel Por cierto Me sale hasta mal Hermano Me sale hasta mal Voy a hacerme el fire Supongo Pero si Creo que también se le había ido El También se le habían ido Las protecciones Del Del 3 Así que iba a morir For sure Dame esto Y dame esto Vamos a probar este Porque la ultima vez Me dijo el saludito Que estaba bien Para los cooldown Y tal Spectral Ok El red de duel Da más que el de Conquest Si Creo que te sube el daño Increase física La magical power By 20 Nadie sabe por qué Pero Así funciona Joder Joder Que pena Se va a quedar a uno ¿No? Si Close Hostia Eso es nuevo Ese zones ha sido nuevo Me ha costado Lo suyo Para tener un match Tan favorable Me confía demasiado En early Por el Y los coolas Me han Me han Jodido La verdad Tampoco es que ser Que tenga el mejor early Del mundo Y si el one Se pone ante los minions Bueno Te he ganado Ahora que me estoy dando cuenta Y no me quiero que me poke Que me quiero llevar el red Oh Pagó Bueno GG Ha estado Ha estado intensa La verdad Ha estado intensa Pero bueno Matcha demasiado favorable La verdad Pensé que iba a jugar El Hercules Y ahí sí que hubiese Hubiera igualado Un poquillo a la cosa Ahí a lo mejor Sí que hubiera perdido GG Pero mucha suerte Siempre a uno de vida Cosas que pasan